Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos al canal con mejor melena, mejor sonrisa, más guapo, más hermoso, más fuerte, más sexy, mejor tono de voz, mejor humor, mejor fanbase, mejores amigos Y hoy estamos justamente hablando de amigos con Jesús, con Arsilex y con Erniola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué pasa, Erni! ¡Bravo, Erni! ¡Bravo! Y hoy vamos a jugar un minijuego de bebé, que ahora vamos a decir quién va a ser mi pareja, el que sobreviva, el que sobreviva, el que sobreviva, va a ser mi pareja ¡El exoci! ¡Eres un cara, el exoci! ¡No! ¡Has tocado Arsilex! ¡Lo mismo aquí se aparece! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ha sido suerte! Vale, ahora Erni, tenemos que elegir un sitio Suerte la mía por poder volar ¡Oh, sí! Y por cierto, también quiero dar la verdad a la gente que ha usado el código Lexos y en la tienda de Fortnite para comprarse un baile como por ejemplo Josué, un envoltorio Draco8 o una skin Abel, Azael y Vincius o Ángel que se ha comprado una skin y un baile Así que muchísimas gracias a todo el mundo que ha usado el código Lexos y en la tienda de Fortnite Y ya sabéis, si queréis aparecer en el vídeo de mañana, lo único que tenéis que hacer es enviarme por Twitter, por Instagram o por Discord Vuestras capturas con el código Lexos y en la tienda de Fortnite ¡Viva Lexos y Viva! ¡Viva! Ahora ponedos vosotros dos juntos y Arsilex escogen el de mi equipo ¡Venga, va! Arsilex, tú escoge el que quieras ¡Gol, gol! Mira, yo pa' mí el dinerillo ¡Gol, Gol, Gol! El dinerillo rico Erni, ven No, no, Erni, has de ir con Jesús ¡Qué pena que Arsilex vaya a morir! Pues va Pues no ha muerto, ¿eh? ¡Qué pena, eh! ¡Ah! ¡Dale, Lexos y! ¡Fuego artificial! ¡Y los dos morís! Es que... ¡Otra vez, Lexos y! Ahora, espérate, que habéis de llegar, venga ¡Elegimos gol, gol! ¡Elegimos lo mismo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Sí, sí, sí que le has dicho... ¡Vaamooos! ¡Jesús, sí que le has dicho adiós, ¿no? Sí, sí, se ha despedido ¡Uy, Jesús, macho! Uy, Jesús, macho Vale, una de Rafas Y a ver a Edney que le toca Yo voy a coger también una de Rafas ¡Una de Rafas! ¡Una de Rafas! ¡Una de Rafas! ¡Ahí voy! ¡Hola, la Thompson! ¡Venga, hombre! Yo voy... Y Arsilex y yo cogemos uno legendario ¡Ah, no, no, no! ¡Oh, no! He cogido dos, he cogido dos Bueno, Lexos, si te has cebao, ¿eh? ¿Por qué? No revientan, ¿eh, Jesús? ¿Por qué, dices? ¿Pero si tienes una semisil, eh? No, no sé, eso, no sé ¡Pero que aquí no hay munición infinita! ¡Es verdad! Tiene RPG ¡Eh! El que configuro el mapa lo configuro mal No sé por qué Lo configuro perfectamente bien Porque era la pared de luz, eso sí No, no, está fatal configurar ¡Ah! El creador es Jesús Heron Eso si tú echas mierda que había echado mierda, ¿vale? ¡El creador del mapa es Jesús Heron! No me había dado cuenta que el creador... ¿Que me matas? ¡Que, eh! ¡Que no puedo volverme a entomacar! ¡Eso! ¡Ahora te hace sacar vida, Jesús! Sí, claro ¡Toma! ¡Ahí voy! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso si acabo de perder las armas! ¡Pues ya está! ¡Mala suerte! ¡Esta ronda no la juegas, Jesús! ¡Ha tocado mala suerte! ¡Me quiero más! ¡Tengo el alma! ¡Pero que hacéis! ¡Eso si acabas! ¡Vas a parar! ¡Vas a parar! ¡No! ¡Qué sensatos! ¡No! ¡Tú me has empezado, Jesús! ¡Tú has empezado! ¡Me va! ¡Listos! ¡Lessosi, te estoy viendo de arriba! ¡Yo estoy listo! ¡Vosotros! ¡Ya! ¡Te estoy viendo de arriba, Lessosi! ¡Venga! ¡Ya! 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 ¿Que, que leches habéis tirado aquí? ¡No sé! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¡Venga, Ermi! ¡Una que te llevas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que tengo el otro aquí, eh! ¡He muerto con la tormenta! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Jesús! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¿Qué ha pasado? ¡Les hemos ganado! ¡Les hemos ganado! ¿Esta ha muerto? ¡Lo he matado! ¡Madre mía! ¡Que bueno! ¡La tormenta! ¡El RPG me habéis desgraciado! ¡Bueno! ¡Para la siguiente ronda! ¡Venga, Jesús! ¡Te dejamos tocar el botón! ¡Va! ¡Lo escoges tú! ¡Arcelex! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Aquí abajo! ¡Vale, Alexos! ¡Yo siempre hago! ¡Gol! 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 ¡Vamos a meter un gol por toda la parte! ¡Un héroe hermano! ¡Adiós Alexos! ¡Pero bueno, por favor! ¡Hemos muerto todos! ¡Arcelex! ¡No hemos ido mal! ¡Era troleito! ¡Era troleito! ¡Era troleito! ¡Era troleito! ¡Elijo gol! Elijo esta otra vez eh Madre vez... ¡Aquí! ¡Venga hasta luego Itoh! ¡Gol! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero tío! ¡Elmi! ¡Nunca toca gol! ¡Elmi gol! ¡Arcelex! ¡Dónde! ¡Ah no! ¡Me toca a mí! ¡Volvúna a mi! ¡Adiós! 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 No toques mas, no toques mas, por favor Jesús que te ha pasado Nada Que vamos a gana con los otros gafre Si, si, si Jesús te toca, va Voy A ver No, está mal no, tiene largas A ver, a ver Erni dale tu Yo me meto por el pasillo, subo a la derecha, avanzo por la izquierda ¡Ese! ¡Ese! ¡A ver! ¡Bueno, avanzo por la derecha! ¡Uah! ¡Edi, de verdad! ¡Te has coronado! ¡A ver, Lessossi! ¡Yo, el grande! ¡Mira! ¡Ni tan mal! ¡Ni al cine! ¡El Lessossi! ¡Madre mía! ¡Scar! 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 ¡Era! ¡Y el otro con la otra nueva! ¡Madre mía, por favor! ¡A ver, vamos a poner esto por aquí así! ¡Venga, vamos! ¡Estamos remuertos, eh! ¡Eeeeh! ¡Vale! ¿Cómo que? ¡Eeeeh! ¡Vale! ¡Yo no lo he tan mal, eh! ¿El Jesús se ha ido arriba a campear? ¡Eeeeh! ¡El Lessossi! ¡Te estoy viendo ahí! ¡Ah, vale! ¡Estoy en el mismo sitio que tú! ¡El Archil es el único que está arriba campeando! ¡No, no! ¡El que está ahí es el Ermin! ¡Eeh! ¡Escondidito en las nubes! ¡Alfiles! ¡Si subes arriba por el mapa, te disparo! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listos! ¡Listos! ¡El Lessossi está con la de esa, eh! ¡Jesús! ¡Nuestra única esperanza es campear! ¡Que me ha dado! ¡Que me ha dado! ¡Has recibió! ¡Has recibió lo que has dado, crack! ¡Vale! ¡Dónde está el Erni! ¡Vale! ¡Dónde está el Erni! ¡Vale! ¡He visto el Erni! ¡He visto el Erni! ¡El Exossi! ¡Está por el lado! ¡Por el lado! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Eh! ¡Arngel! ¡Solo te quedas, eh! ¡Reviéntalo! ¡Estaba troleando! ¡El Archil está tocado, eh! ¡Está tocado el Erni también, eh! ¡¿Dónde está el Erni?! ¡El Erni! ¡No! ¡Archilex! ¡Archilex! ¡Mátalo, eh! ¡Mátalo ya! ¡Archilex! ¡Que sí, que sí! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Vamooo! ¡Que rata! ¡Vamooo! 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 ¡Pero que rata, chaval! ¡O sea, estoy con la Digley y viene a pico! ¡Eres una rata! ¡Eres una rata! ¡Eres una rata! ¡Has sido un ratón que flipas! ¡Jajaja! El botón este me da asco ¡Jajaja! ¿Por qué, Jesús? ¡Que asco de botón de verdad, eh! ¿Pero por qué? ¡Porque nunca ganamos el maldito botón! ¡Aquí estoy! ¡Que le dé otro! ¡Vale! ¡Le va a dar el... vale! ¡Archilex! ¡Yo me quedo en Kass! ¡Eri! ¡A gol! ¡Confía en gol! ¡Venga, Alexiosi! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tres episodios! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Adiós, chavales! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que está manchado esto! ¡Vale! ¡Lexiosi! ¡Dime! ¡Voy a apuntar para Kass, eh! ¡Para Kass! ¡O para Jass! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Venga, chavales! ¡Adiós! ¡Venga, a todos! ¡Y sobrevivo! ¿Algo que decir, Jesús? ¡Ya han quedado el maldito botón! ¿En estos vídeos no hemos pillado ni un cofre legendario? ¡No! ¡Ni uno! ¡Sí hemos pillado! ¡Sí hemos pillado! ¿Nos hemos pillado? ¡Venga, que os toca, Ernie! ¡Jesús, abrir el cofre! ¡A ver si me toca a alguien! ¡Legendario! Cojo este de aquí arriba, ¿no? ¡No! ¡No puedes legendario, Jesús! ¡Yo no sé ni que coger, hijo! ¡A ver, Jesús! ¿Qué vas a coger? ¡Ya ha cogido uno! ¡Ahí va! ¡Dale, Ernie! ¡Dale! ¡Yo voy a coger este! ¡Lo malo es que nunca tenemos cura, Ernie! ¡Nunca tenemos cura! ¡Madre mía, que asco! ¡Venga, yo voy a coger el amarillo este aquí! ¡Venga, yo cojo el rojo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oportunidad! ¡Oportunidad buena! ¡Oh! ¡Se os ha perdido la oportunidad! ¡Es oportunidad, eh, Jesús! Pero tú estás viéndole el cine que tiene RPG ¡Da igual! Pero eso va lento, lo podemos esquivar ¡Eh, eh, eh, eh! Ernie! ¡Que tengo solbetes! ¡Pero se acaban, máquina! ¡Se acaban, es verdad, crack! ¡Perfecto! ¡Tenemos oportunidad esta, eh, Jesús! ¡Hay oportunidades, hay oportunidades! ¡No dejes que el cine está cerca a ti y ya está! ¡Exacto! ¡Venid! ¡Venid a por mí! ¡Exacto! Porque me va a tocar si me acerco ¡Jesús, qué pasa! ¡Cuándo de la salida! ¡Que me quiere disparar, Ernie! ¡Me quiere disparar, Jesús! ¡Sí, estaba apuntándome en Lessossi, ¿sabes? ¡Qué mentiroso! ¡Venga, 3, 2, 1, ya! ¡Toma, petete es para ti! ¡Muy buena, Silex! ¡Toma! ¡Ah, es que me dispara el otro! ¿Dónde está? ¡Está aquí por el lado! ¡Toma, pantilón! ¡Es la que me ha disparado! ¡Está tocado! ¡Está tocado Lessossi! ¡Máquina, crack! ¿Dónde está? ¡Que me está limpando de todos lados! ¡Pero de dónde está! ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, ay, ay! ¡La oportunidad que tenía! ¡Ja, ja! ¡Qué asco que me dan, de verdad! Estaba claro que esta era nuestra ronda, Jesús ¡Lo he reventado! ¡A ver, última! Ernie, ¿tú le has dado el botoncito o no? No le he dado todavía Yo no le he dado aún Arsilex, escoge, el que tú quieras Venga, vamos pa'l dinerito El dinerito Ernie, apunta hacia mi Ernie Por estadística y probabilidad Según los cálculos matemáticos Tiene que salir gol, Jesús Por estadística y probabilidad Jesús ha caído ya Me cago Me cago Lo de gol está mañado, tío ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Muy bueno! ¡Vamos! ¡A Jesús! Ernie, queréis decir algo antes de ir al PvP ¡Mira! ¡Nunca sale! ¡Nunca sale! ¡Nunca sepo! Me cago en el ladar Me cago en el ladar, Jesús ¡Nunca es así! ¿Ves? ¿Y vosotros siempre queréis gol? Es verdad Ahí nos ha pillado ¿Ya sabes? ¿Siempre queréis gol? Venga, jesús, abre un cofre Que te va a tocar una skar legendaria Pues mira, casi Pues ni tan mal, eh, Jesús De verdad Jesús Cómeme la bola Venga, Ernie Abre, Ernie Abre, queremos ver qué suerte has tenido ¿Cómo se salía de aquí? Yo dándole... Al control así ¡La que le he dado! ¡La que le he dado al Ernie! ¡Este! ¿Cuál? ¿Ese? ¡Dale, dale! ¡Este! ¡Ah! ¡El invierte tormentas! ¡El invierte tormentas! ¡La tenemos, Ernie! ¡A ver, a ver! ¡Muy buena! Ten cuidado, escopeta, eh Yo, este de aquí ¡Eeeeh! ¡Escopeta, hermano! Otra escopeta Y dos splash, es decir Cuarenta de escudo, ciento cuarenta de vida Y el otro ciento de vida Estamos muertos ¡Ja, ja, ja, ja! De locura es que... ¡Al Selex, ven! En ninguna ronda no ha tenido escudo él, eh No, pero que esto te da de escudo Pero que estoy a full ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Tíralo, dale! ¡Cosas! Ernie ¡Alta! ¡Alta! ¡Vete! 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 ¡Vale, vale! ¡Me voy! ¡Tírate otra, majete! ¡Jernie! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Jesús! A ver, Arsilex ¡Jesús está en el cielo esperándonos! ¡Uy! ¡Hemos ganado, Jesús! ¡Es verdad! ¡Tiene que recuperar esta garrie! ¡Se valen las cometas! ¿Se vale ya o no? ¿Se hace así? ¡Se vale! ¡Vamos a cortarles por ahí! ¡No he reventado! ¡Arsile se ha reventado! ¡Sí, crack! ¡Toma! ¡Pa' tu casa! ¡Que asco! ¡Que se muera el Ernie, por favor! ¡Que se muera por asqueo! ¡Que me mata el Arsile! ¡Ah, no! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Que me muero, que me muero! ¡Diene esta el Arsile! ¡Asqueroso, pestoso! ¡Pum! ¡Ahora hace momento! ¡A por el! ¡Ah, no, no, no! ¡Está al helada! ¡Está al helada! ¡Está al helado! ¡No! Dame lo que digo, chaval ¡Empate! ¡Qué asco! ¡Qué asco que me ha dado! ¡Ay, la de Stasi! ¡Me la ha chau! ¡Sí, me la ha chau! ¡Pues bueno! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Hola, de Stasi! ¿Qué pasa? ¡No! Hay que ver quién sería el siguiente Es verdad, vamos a ver quién es el siguiente Pero Jesús, tú no puedes participar Tú sabes que a ti te he matado yo, ¿no es la última ronda, Jesús? No, 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 me ha matado la... Te he matado yo, que ha salido en la fin ¡Ah! Vale, que eres un masqueroso Es que estaba a uno de vida Y digo, si le he matado con la escopeta, es de su gas y me ha matado ¡A ver! Hay que despedir ¿Vale? Pero antes Hemos de saber quién va a ser el siguiente No se puede coger gold Vale ¡Me cojo gas! ¡Pues hay que pisar con el gas! Parece que te gusta Le importa el dinero ¡Dámelo! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Gósalo! ¡Dámelo! ¡Sólo toca gas, tío! ¡Sólo toca gas! ¡Ya! ¡Se voy con mi gas! ¡Eh! Así que el siguiente en subir este vídeo va a ser ¿Quién? ¡Yo! ¡Este vídeo no! ¡Este minijuego! ¡Este minijuego! ¡Este vídeo a ver, Arsilex! ¡Otro mapa distinto de PvP, eh! ¡Exacto! Que hay que decirlo todo ¡Así que nada! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viva el exosí!